Ha llegado el momento de que detones tus cinco sentidos Juventud, pasión y talento Con un estilo único y diferente Sin dejar atrás el sabor de Mazatlán, Sinaloa Y fueron los desengaños los que mataron Grande entre los grandes Y me diga corazón que salga la pasión Un norteño banda que no conoce fronteras Queda frente a ustedes para hacerlos vibrar Quinto sentido Quinto sentido Quinto sentido Quinto sentido Quinto sentido Quinto sentido Iniciamos la fiesta Vamos a bailar mejor Vamos a bailar Vamos a bailar Arriba Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a quitar Vamos a abrir Vamos a bailar 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 Feliz cumpleaños por aquí en la pasada, sí, fielo, fielo. Empezamos la pierna de cola, saquen la botella, tequila, mi clóset, salud. Hoy nos vamos a ver, eh. No lo habéis dejado, pero... Hoy en mi cumpleaños, aquí en los regalos, aquí en los pibes, en los tallazos, paqueles, en los guantes. En el guatemalo, si me gustaron, en un cabalado, ya cuando te quita, estoy muy bien. Si no por la fiesta, por la mera nuestra, agarra el camino, confesando por la vuelta. Estamos emocionando, viste mucho rato, y ya no venimos por la espalda, sin la fe. Y en tu borracha, perdido, perdido, la monaguera. Hoy en mi cumpleaños, que os llevo en mi comodidad. Y en mi baila, en mi cabal, 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 en mi cabal. Y en tu borracha, perdido, perdido, la monaguera. Hoy en mi cumpleaños, que os llevo en mi comodidad. Y en mi cabal, 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 en mi cabal. Soy la borracha, y yo por ella. Salud, mi cabal, padre del cubo. André, muchas buenas guapas. Vamos a ver, André. 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 André, André. Y en mi cabal, en mi cabal, en mi cabal, en mi cabal, en mi cabal. Vamos a ver, André. ¡Suscríbete al canal!